Nuevo bloque en la edición de este día, lunes de Informe Regional, comienzo de semana. Vamos a continuar con más información y muchas veces hemos hablado sobre diferentes maniobras de primeros auxilios, de poder ayudar y colaborar con aquella persona que lo necesite en una situación límite. Y en este caso, durante el fin de semana, allí bomberos voluntarios de la localidad de Andino y también personal del SAMCO local lograron salvarle la vida a una persona, a un vecino de Andino. Estamos allí con el móvil de exteriores, Joel Limos, para conocer más información. Joel, buen mediodía, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Muy buen mediodía para vos y, lógicamente, también para toda la audiencia de Canal 4 Regional. Y vamos a hablar de lo que fue una labor heroica que hicieron entre los bomberos, voluntarios de aquí, de Pueblo Andino y también las personas ligadas a lo que tiene que ver con el SAMCO local, porque les ingresó un llamado a las 8 de la noche, casi 9 de la noche del día sábado, donde una persona, lamentablemente, se había descompuesto y al llegar al lugar, bueno, se encontraron con un panorama realmente desolador, aterrador, una persona que realmente necesitó la intervención médica de ellos y, bueno, que le hagan justamente tareas de reanimación de RCP y, de esa forma, hasta donde sabemos, lógicamente, también, le pudieron salvar la vida. Para que ya nos dé algunos detalles más de todo lo que sucedió este día sábado, lo presentamos aquí a nuestra izquierda a Joaquín, el jefe de bomberos de Pueblo Andino. Bueno, Joaquín, ¿cuál fue el panorama que se encontraron el día sábado, cerca de las 8 o 9 de la noche, donde les ha llegado este llamado? Buenos días a todos. Bueno, el día sábado nosotros estábamos realizando un curso en conjunto con chicos de Paramédico Rosario. Había bomberos de Oliveros y bomberos acá en el cuartel. Estábamos acá en el cuartel realizando la capacitación y nos ingresa un llamado 9-10 alertando de que un vecino estaba descompensado. Bueno, se da aviso al zanco local y sale el móvil 3 hacia el lugar. Cuando llegamos, sí, contactamos de que estaba descompensado y que teníamos que comenzar maniobras de RCP. Así que comenzamos maniobra de RCP cuando los médicos se prepararon, comenzamos tareas de RCP avanzado, ya pasando medicación y usando el cardiodesfibrilador. Y después de 40 minutos más o menos que se hicieron las tareas, se logra estabilizar y se considera el traslado al hospital Eva Perón de Granadero Baigor. Realmente una situación bastante impactante. Encima, casualmente, se encontraron haciendo capacitaciones también ligadas a lo que tiene que ver la parte médica. Sí, sí, estábamos haciendo capacitaciones en conjunto, que es lo que más queremos nosotros. El trabajo en equipo entre distintas instituciones. Y el fruto de esas capacitaciones la vimos hoy en una salida. El trabajo en equipo entre el zanco local, los chicos de paramédicos, bomberos de Oliveros, bomberos de acá. El trabajo en equipo, que es lo más que me gusta resaltar de lo que estamos haciendo. Y realmente también de que estas capacitaciones den sus frutos. Un muy buen trabajo también con las personas del zanco. Sí, 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 con los chicos del zanco local. Tenemos comunicación continua, nos consultamos cosas. Y bueno, hoy son el resultado de tanto tiempo de trabajo en conjunto. Por eso también, muy importante, seguir las especializaciones, ¿no? Sí, sí. La capacitación en bomberos y en la parte de salud, como siempre decimos, nunca termina. Hoy te recibís y las capacitaciones, especializaciones, son continuas. Día a día tenemos que seguir capacitando. ¿Cómo fue, Joaquín, para que nos puedas explicar un poco y también a toda la audiencia, el panorama que se encontraron allí cuando llegaron y qué fue lo primero que empezaron a hacer? Bueno, al llegar al domicilio nos avisan de donde estaba el señor, estaba tendido en el piso. Estaba en conjunto con unos vecinos, o sea que lo ven en el momento que se cae. Contratamos de que estaba en paro y unos chicos de los bomberos empiezan a comenzar el RCP. Cuando se baja todo el instrumento médico necesario, se prepara todo, se le hace una vía, se prepara y comienza el RCP avanzado y lo hacíamos en conjunto nosotros como bomberos y el médico y el paramédico que estaba en el móvil trabajando en conjunto. Y de ahí, ¿qué fue lo que terminaron determinando? ¿Trasladaron a la persona a otro lugar? Cuando se estabiliza al paciente, se considera el traslado al hospital para una mayor atención. Así que bueno, sale el móvil de la ambulancia local, lo traslada al granadero Baigorria. ¿Vale? Va, perdón, disculpa. Y bueno, pudieron a lo mejor obtener alguna información más de lo que pasó con esta persona. Me contabas hace unos minutos fuera de cámara que lamentablemente también volvió, antes de ingresar al sanatorio de Baigorria, volvió a tener un episodio cardíaco. Sí, sí, llegado, antes de llegar se descompensa y bueno, cuando ingresa, se sigue la tarea de reanimación y una vez estabilizado, por lo que nos comentaron los chicos en Baigorria, lo trasladan al hospital centenario para una mayor complejidad de su atención. Vos, Joaquín, fuiste uno de los encargados de realizar tareas de RCP, ¿no? Sí, sí, yo estuve a cargo de la dotación, como jefe se le acargo y estuve en las tareas de reanimación. ¿40 minutos estuvieron realizando esta clase de trabajos? Sí, sí, tuvimos 40 minutos. La llegada al cuartel fue bastante descansando un nuevo tiempo y volver a reponer las energías que fueron necesarias para el trabajo. En cuanto a lo que tiene que ver con la parte, a lo mejor, sentimental, más emocional, ¿qué es lo que sintieron cuando una vez llegaron acá, ya un poco más tranquilos, cuando también lograron comunicarse al hospital y dijeron que también tenían estabilizados allí el hombre? Sí, es una alegría. Hoy ver el trabajo de lo que venimos haciendo durante mucho tiempo, lograr que el cuartel se forme, lograr la operatividad del cuartel y hoy en día ver cómo los chicos trabajan en grupo, trabajan en conjunto con otras instituciones, que es una alegría inmensa mía y de todo el cuerpo activo, de comisión directiva. Más que alegría, no queda otra cosa. Si viene el episodio al que atendemos, para su familia y para todo el entorno, no es lindo, no es bueno, pero saber de que los bomberos y el centro de salud está capacitado para atender todo ese tipo de episodios, es una alegría y es una tranquilidad que me queda como jefe del cuerpo activo también. Y también supongo una tranquilidad muy grande para todas las personas que residen aquí en Andino. Sí, sí, seguro. Después recibíamos mensajes de vecinos del pueblo, estaban orgullosos del trabajo que hacíamos todos. Terminábamos a las lágrimas acá con los chicos. Bien, Joaquín, la verdad estuvo todo muy completo. ¿Algo a lo mejor más que te guste decir, aclarar? No, como aclarar, en el momento de la salida creo que no nos lleva nada que aclarar. Como siempre, agradecer a todos los vecinos, agradecer a todos los que apoyan esta institución, a la comisión directiva que siempre está trabajando continuo. Si bien el trabajo de comisión directiva no lo vamos a ver en una salida, pero ellos son los responsables de que nosotros hoy tengamos los elementos, que podamos salir seguros. Y esto es un trabajo en equipo, no queda otro. Por último, ¿van a seguir haciendo capacitaciones? Sí, la idea ya estamos diagramando, vamos a ver los fines de semana libres que tenemos, pero bueno, la idea es empezar con los docentes, empezar a ir a ver, a hacer tareas de capacitación con todos y que después tengamos abierto a la comunidad para que todos puedan participar del curso. Muchas gracias, Joaquín. Gracias a ustedes por venir hasta el punto. Bien, Karina, ahí pasaba la palabra de Joaquín Cabrera, jefe de bomberos aquí de la localidad Andino, resaltándonos lo que fue una tarea ejemplar de este fin de semana, donde les entró un llamado por una persona que se desvaneció y ellos realizando trabajos de RCP, lograron estabilizar al paciente para que sea atendido en un hospital de Baigorria, ahí muy cerquita de Rosario. Una labor realmente muy destacable y hasta diría eróica. Exactamente, Joel, destacada participación allí de cada uno de ellos, de los bomberos, que hace muy poquitito que tienen esta autorización para poder participar en los diferentes accidentes y también esta activación del cuartel desde el principio de abril. Así que felicitaciones a todos ellos por este gran trabajo. Y también, como siempre decimos, lo importante de que cada uno de nosotros también estemos capacitados, Mario. Exacto, Karina, sí, es verdad eso. Realmente la capacitación hoy y esos minutos son importantísimos para salvarle la vida a la persona, ¿no? Realmente de eso se trata la capacitación y la prevención. Bueno, Joel, ¿algo más para agregar? Destacar la rápida respuesta, tanto sea de los bomberos voluntarios también como las personas del SAMCO. Estoy convencido de que sin ellos y si no hubiera sido también rápida la respuesta y el lugar en cuanto fueron allí, si no hubieran ido tan rápido, posiblemente hoy estaríamos hablando de otro desenlace. Exactamente, Joel, muchas gracias por este contacto. Saludos. Y allí estábamos en la localidad de Andino. Te queríamos contar sobre esta situación que se vivió con un vecino donde necesitó, por supuesto, la ayuda de los efectores de salud, del efector de salud de todo el personal del SAMCO local y también con este llamado a bomberos voluntarios que inmediatamente estuvieron allí participando y le pudieron salvar la vida.